Casi todo el mundo ha oído hablar alguna vez sobre los juicios a las brujas de Salen, pero muy pocos saben lo que sucedió realmente. Porque los datos que conocen mayoritariamente lo han aprendido a través de novelas, del cine, de literatura, sin acercarse a la auténtica realidad. Y es que con los juicios de Salen ha pasado también como con muchas otras leyendas de la historia, y es que ha sido engrandecida a lo largo del tiempo y realmente la versión que ha llegado hasta nuestros días dista mucho de lo que sucedió realmente. Lo que ocurría en Salen realmente no era algo inédito, sino que esos sucesos se multiplicaban además por toda América e incluso por Europa en un siglo en el que la religión tenía un gran poder, y a lo que había que sumarle al temor a la ira de Dios. Y es que realmente los juicios de Salen fueron utilizados como una especie de arma vengativa o simplemente como otro método de ningunear a la mujer. En este vídeo vamos a aprender qué fue lo que realmente ocurrió en Salen a finales del siglo XVII. Pero antes de comenzar, mis agradecimientos a los patrocinadores y patrocinadoras del canal. Los juicios por brujería de Salen fueron una serie de audiencias locales que posteriormente fueron seguidas por procesos judiciales formales, llevados a cabo por las autoridades con el objetivo de procesar y después, en caso de culpabilidad, castigar delitos de brujería en los condados de Essex, Suffolk y Middlesex, en la entonces colonia inglesa de Massachusetts, Estados Unidos, entre enero de 1692 y mayo de 1693. Este acontecimiento ha sido usado retóricamente en la política y la literatura popular como una advertencia real sobre los peligros del extremismo religioso, acusaciones falsas, fallos en el proceso y la intromisión gubernamental en las libertades individuales. Se juzgó a 144 personas, 19 de ellas fueron ejecutadas, y una falleció por tortura durante el proceso. Los juicios por brujería no eran algo inusual en las colonias británicas. El primer caso registrado fue el de Altsjohn, en Connecticut, en 1647. Espaciados por años, entre 1647 y 1692, se produjeron cerca de una veintena de otros casos en Nueva Inglaterra, con el principal enfoque en Boston y en Springfield. Sin embargo, eran elementos aislados, a veces ocurridos cada tres o cuatro años, y con no más de dos acusados a la vez. A pesar de ser generalmente conocidos como los juicios que salen, las audiencias preliminares en 1692 se llevaron a cabo en diversas ciudades de toda la provincia. La aldea de Salem, Inkswich, Andover y la actual ciudad de Salem. Los juicios más conocidos tuvieron lugar en esta última, realizados por un tribunal de Oger and Terminer en 1692. Si bien la brujería y las ejecuciones no son un elemento que se dio solamente en Salem en 1692, sino que es una constante a través de la América Puritana. Salem es considerado un ejemplo por la masividad que tuvieron estos juicios, no porque fueran el único caso. Los juicios de Salem no ocuparon solamente a esa ciudad, sino también a Salem-Billiach, que ahora se llama Danvers, Verbele, Springfield o Inkswick, extendiéndose tanto al condado de Essex como los de Beckshire y el de Midesers. Los juicios comenzaron con las acusaciones de Betty Parris, hija del reverendo Samuel Parris y su prima Abigail Williams. Las primeras órdenes de arresto se firmaron el 29 de febrero de 1692 y tres mujeres fueron arrestadas. Ituba, Sarah Osborne y Sarah Goode. Ituba era una esclava en la casa de los Parris. Sarah Osborne era una terrateniente que se había ganado el odio de sus vecinos a través de sus escasas demostraciones de fe ante la comunidad. Y Sarah Goode era una indigente que se encontraba embarazada en el momento de su arresto. Osborne y Goode proclamaron su inocencia durante todo el proceso. El testimonio de Ituba fue suficiente como para poder condenar a las tres. De acuerdo con el libro de Marion Starkey, Ituba buscaba con su testimonio el alejar la atención del tribunal de su esposo, John Indian, a quien algunos de los pobladores de Salem acusaban como uno de los que provocaban afliciones entre los vecinos. Esto fue solo el principio y pronto las acusaciones se hicieron masivas, pues algunos vecinos utilizaron el pánico para vengar sus propias rancillas personales. Así fue el caso de Martha Corey, a quien las más jóvenes de la comunidad acusaron de brujería, pues se había adherido recientemente a la iglesia y dejaba en evidencia sus problemas internos. Para finales de 1693, más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas, solo por acusaciones. Sin embargo, no llegaron a ser formalmente procesadas por el tribunal del condado. Al menos cinco de los acusados fallecieron en prisión y las 26 personas que fueron a juicio fueron condenadas ante este tribunal. Un rasgo particular de estos juicios fue que las denuncias de alucinaciones y contactos demoníacos surgieron entre un grupo de mujeres de la comunidad de Salem. Pero nunca se realizaron procedimientos serios para obtener pruebas de tales prácticas, sino que casi todas las acusaciones se basaban en rumores. Los propios jueces se dejaron llevar por la histeria religiosa de la comunidad de Salem, formada mayormente por puritanos, que exigían frenéticamente condenas a las presuntas brujas. Las cuatro partes en las que se dividió la Corte Superior de la Judicatura de 1693 se celebraron en la aldea de Salem, Inkswich, Boston y Charlestown. Pero solo se produjeron tres condenas de los 31 juicios llevados a cabo por la Corte Superior de la Judicatura. Los dos tribunales condenaron a 29 personas por brujería. 19 de los acusados, 14 mujeres y 5 hombres, fueron ahorcados. Un hombre, Gilles Corey, se negó a prestar declaración y murió aplastado en un intento de obligarlo. Muchas teorías han intentado explicar por qué la comunidad de Salem explotó en ese delirio de brujas y perturbaciones demoníacas. La más difundida insiste en afirmar que los puritanos que gobernaban la colonia de la Bahía de Massachusetts prácticamente sin control real desde 1630 hasta la promulgación de la Carta Real de Massachusetts en 1692 y atravesaban un periodo de alucinaciones masivas e histerias provocadas por el fanatismo religioso. La mayoría de los historiadores modernos encuentran esta explicación cuanto menos simplista. Otras teorías se apoyan en analizar hechos de maltrato de niños, adivinaciones invocando al maligno, ergotismo, la lucha por las propiedades, el complot de la familia Putunan para destruir a la familia rival, la familia Porter, y algunas otras aluden al tema del estrangulamiento social de la mujer, siendo que la suma de estos factores causó el estallido del fanatismo religioso. Dentro de la pequeña ciudad de Salem además existía una estricta conducta religiosa en la cual cada persona vigilaba a sus vecinos y a su vez era vigilada por estos en sus palabras y acciones, generando dudas y sospechas en caso de que su conducta no se ajuste a los parámetros religiosos puritanos. Las mujeres eran consideradas como individuos destinados a servir a sus esposos y a carecer de mayores derechos, mientras que los niños eran destinados a educarse severamente desde muy temprana edad en las labores de los adultos en vez de simplemente jugar. Otra preocupación fundamental de esta comunidad era evitar la ira de Dios y por tanto sujetarse estrictamente a los dictados religiosos del puritanismo para así evitar el castigo divino que se traducía en pérdida de cosechas, mal clima o la muerte del ganado. El número de acusados por brujería en estos juicios pudo fluctuar entre 150 y 200, e incluso un número mucho mayor si se tienen en cuenta los apresamientos que no fueron seguidos de acusaciones formales. Los acontecimientos en los juicios tuvieron una profunda influencia en la religión y pudieron contribuir al deterioro de la influencia de los puritanos en el gobierno de Nueva Inglaterra y la posterior secularización de su población. ¿Conoces alguna otra historia en el que se ha juzgado a mujeres acusadas de brujería? Aquí en España, por ejemplo, tenemos el tema de las meigas en Galicia. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, regálame un like. Si te gusta mi contenido, suscríbete al canal y no te olvides darle a la campanita. Si quieres convertirte en patrocinador o patrocinadora del canal en la caja de descripción, te digo cómo puedes hacerlo. Y además te invito a que me sigas en mis redes sociales donde cuelgo material de historia a diario muy distinto al del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, polizones!